Muy buenas a todos, aquí Kairos está metiendo desde el planeta Gaspar Otro hábitulo más De Ratchet y Clank Que no vamos a ver Si no podemos hacer nada más Pues nos vamos a ir al A la nave, espérate, pero antes Por si acaso Que nunca se sabe El cargo está al 100% Y nos piramos Marcaré nuestras nuevas coordenadas Vamos a Batalia Frente Batalia Pero Batalia no era No era un centro de arena Suena a mí, sí Bueno, ahora se ha convertido en planeta Y aquí vamos a manejar una torreta Episodios anteriores estuvimos Recolectando cerebros Y nos dio el Linfogod Que avisaba de que iban a atacar a Batalia Mucho confiáis en el novato, ¿no? Ese es el cañón de defensa de Starwatch Drake le ha dado con un pulso Hay que volver a activarlo Vale Vale, no Este mapa Este nivel es de Ratchet y Clank 1 Por un momento he pensado que no era así No me preguntéis por qué Me alegro de veros Me vendría bien vuestra ayuda Limpiando la ciudad Uy, porro me han pegado Nos dejamos a solas Vale Espérate que por aquí Más una que había algo O sea, en el Ratchet y Clank 1 Había algo Ahora Pixel y Clank Recorre Rail Ahora podemos ir, ¿no? Venga, vamos a hacerlo He visto una tarjetita, ¿no? Por ahí Hostia, estoy en la mierda de vida No me he dado cuenta A ver Un pack de tarjetas Vamos a ver qué notan Abre unas tarjetas Y Almacen Gracias por dejar O sea Me gustaría ver lo que me dan gracias A ver Nave de guerra Almacen Black Y Sistema de transporte Vale Los vitorios no recuerdan a los Legos Soy el único que lo piensa A ver Espérate, no A pixelizar Mira, creo que vamos a dejar Nos gilipolleces Y ir con ella Aunque por ahí Hay una rampa Que nos lleva Ahora el italiano Ya está Muy de gratis Todo ya está Pues vale Bueno, vamos Y esto A ver Vamos a ver Vale El primero tendrá que ir así El segundo Que va con dos láseres Así Espérate Y Ya es Mierda Vale Entonces No, este estaba bien Y este Sí que tiene que cambiar Ahí Abrimos Y que tenemos Por aquí Oh Otro Venga Está un tres O sea La segunda Te mandeja Por favor Abrimos Si es La town Cuarta Tarjeta town Conseguida Y Oh Damn Ahora tenemos que ir a Blackwater city Tenemos que ir Después de hacer esta misión Vamos a ir a Blackwater city A ver si Que a lo mejor Lo entendí mal Que íbamos a tener Que tenemos que conseguir Las tarjetas Para conseguir Un ataque normal Tenemos un tercio A ver Por aquí Nada Vale ¿Cómo van los pixels? Toma Por saco ¿Por qué no los habéis matado aún? Debo usaros a uno Como ejemplo Para que entendáis La gravedad De la situación No hagáis eso Que se motiva Vale Y ahora por aquí abajo ¿No? Un poco ¿Qué manivela? Vale Vale Salta esa manivela Qué cachonda Es la La colega ¿No? Ahora sí Ahora no Uf No sé cómo esquiva Esa Moratrón Te elijo a ti Vamos a relajarnos Un poco Ya está Ya está No Cabrito Qué susto Qué susto Dino He visto un guitar Y pensaba que era un disparo No me preguntéis por qué Como mola No parece No parece el hábitat No parece el hábitat natural De los Lombax Gracias Clank Muy gracioso Envíale un tanque Dando un regiro Dando un regiro Dando un regiro No cae Nuestra movilidad En este Señor Zulcon Machitrón Uy La que iba a liar Vale Moratrón Es un corta rollo Vaya hombre Bueno gracias Todo es bello Pues no No hay tanques ¿Y cuál es donde está exactamente Mientras nosotros estamos Defiriendo disparos? A bailar Ah no Me he equivocado Pensaba que le llevaba el moratrón Me cago Me cago Te voy a hacer una cosa Antes de nada Voy a comprobar si se puede Uff Si se puede Pero no la juegues tanto Quiero volver Sobre mis pasos Coger toda munición que pueda Y ya está Porque antes me ha pasado Que me he quedado sin munición Y ya Aunque creo que Ah Hostia Oh el guerreante De Q-Force Ir esa mierda Hombre No hagáis esto Por favor Eh Probabilidad de que salgan más Tarjetas Nada Granada de fusión A ver Creo que voy a aumentar más el daño Ya está A ver Si tengo el El jet De cargados O sea el jetpack Como queráis llamarlo Recargado Y Y puedo usarlo Porque no ¿Por qué me lo bloqueáis? Está abriendo Está clank aquí a mi lado Así que no No Bueno Vamos allá A ver Algo No me refería a mi No tengo munición Que guay Eh A bailar Uy Dios Vale Max Max y Tron Perfecto Ahora Pum Pum Nada de fusión Colega Vete a tomar por saco Vale Majo A ver Vete a bailar un rato Ahí Coño A ver Señor Zurcon A por él Vale Se queda al nivel 4 Perfecto Perdón 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 Ahí Ahí Ya está No sé cómo me libra de esto No Que sigue viniendo Tío A todas las unidades Dicen en recursos humanos Que no puedo mataros o despediros Por no acabar con los rangers galácticos Así que la junta y yo hemos pensado en otro incentivo Uff Que me movil Que me movil Que me movil Que me movil No Esas torretas láser podrían ser un problema Habrá que encontrar otro modo de entrar Ve tu delante Yo te cubro Claro Que me fui a la maniatilo Atilos No te dedico A ver Uy Faltan 500 Para Vale Vámonos A ver rompemos esto Ya Vámonos Hostia Mola el efecto que deja Ratchet con las magnetobotas Esto no me gusta nada Si Drake acaba con Starwatch Nada se va a interponer entre él Y todos los planetas del sistema ¿Dónde está el Capitán Quark? Dijo que tenía Asuntos urgentes De los rangers galácticos Y vosotros lo creéis Uff Qué raro Bueno Pues quedamos nosotros Sois tontos A ver Chupadla A ver Esperad que se estén tontos de nuevo Ahora Es que es mala Porque parece que vaya dejando Como una especie de ondas Uy Que cañonazo ¿No? Vale ¡Píxeles! Mierda ¿Cómo que lo? Perdón Gracias Tenemos que no Tenemos que no Las torretas ¿Cierto? Vale Pues ya está Vale El puente está rendido Sí Si la ranger ataca Es el imbécil Vale Está encerrable Pues no Rache No mientas Es que no mientas Son un poco cabritos Esta gente Oh Gitón de oro Bueno a lo mejor Tiene más de tanta por ahí Estos cabritos Son muy listos Porque disparan Donde vas a estar Tienen una cantidad De aim Que no es ni medio normal No sé si es por La dificultad O que se yo A ver Si no surcon Gracias Fianza de peadores Boom Saca la ca Te las comió Ya está Joder Ya me he quedado Sin peadores Es que me he quitado Me he quitado La mitad de una vida De golpe Tío A ver Es difícil Así que Vamos a contentarnos Porque no nos maten De un golpe Hijo de Es que tiene A mí más armas Que yo Ya no Uff Ya está bien Dame un respiro Tío Coño A ver Vamos a ver Señor Junto otra vez Tenéis sus ayudas Hay que tratarlo Con respeto Otro más Respeto mejor Pero tío Cobrebe la espalda Buen trabajo Vamos Starwatch es por aquí Ah ¿Y los tanques? Eh Vale Ahora Vale También hay aquí los tanques A ver Monatron Por aquí Yo Ya sé que es Marchitron Pero ya me molatron Mola más Me voy a cagar Vale Y ahora Un poco entendido Venga Desintegras un poquito Y otro menos Me está Me está Ata va a pasar Escopeta Escopeta la clave No Uff Último Espérate un momento Vamos a abrir la tarjetita A ver que nos ha dado Abrimos Y es Mega Morfeta Plark Y Ana A ver Donde está Vale Nos falta una en Nebula Y ya tenemos el Nivel de Nebula conseguido Ahora voy Un momento Colará Que cuela Perfecto Cinco quitones Llevamos ya Bueno Deja No rompáis las cajas A A sabiendas Ahora sí Qué gustazo La verdad es que El rompecajas Y las cajas En el Datchet y Clank Guys Dan un pequeño Micro Abrimos este Y que Tenemos que pilotar La torreta ahora ¿No? Tiene toda la pinta ¿Donde vas? Vale Colegas 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 Respetame Respeta Estamos en el cañón De defensa Pero parece que El sistema Está bloqueado Hay que activar Esta cosa Y ya Vale Tengo que piraterla yo ¿No? Vale A ver Vamos a ver Esta puerta Tiene seguridad especial Acabo de mejorar Tu Gansu o Tron Para que active Y desactive Anillos Los áceres Y bloqueadores De un anillo Desactivado Se apagan ¿Podrías probarlo Desactivando el anillo? Excelente Probemos ahora La función de activación Perfecto Gracias Y no te olvides De estas funciones A partir de ahora Ah vale Entonces Este será así Y este Ah sí O sea Por si era más Si era más fácil Joder Yo quería disparar Pero A ver Parece ser que puedo disparar Pero no sé Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Y hay un taxi ¿Qué más jodos los taxis? Como he visto Las imágenes En el En el En la En la En la En la anterior Disparad en cuanto Se carga el cañón Tiene que estar A tope O sea Creo que Lo que tengo que hacer Es ir pegando Tiros Cagándome Navecitas De colores Usa el cañón De Iones De Starwatch Contra esas naves Insignia Cañón listo ¡Fuego! Y ¡Bum! Tío, como mola No se sobrecalenta Las metraladoras Es que lo tiene todo Eh, ¿qué ha pasado ahí? No me he enterado ¿Dónde? Cañón iónico De Starwatch Al 75% Cañón iónico De Starwatch Armado Ah, vale Hostia, en toda la boca ¡Bum! Impacto confirmado No Estas no son las naves Robots De Armadas de Starodientes Puede ser Cañón iónico De Starwatch Al 75% No, no, no ¡DISPARAD! ¡Bum! ¿Qué haces por presentar Algo y te vas a cargar? ¡No! Hasta el misil Estaba aquí hace un momento Para mí me ha saltado La alarma de misil Nosotros disparáis Mejor no averiguarlo Sobrecaliento el arma Y después uso el misil ¿No? Así funciona No Ya está Au Dejadme solo Que sigo con esto ¿Puedo subir otra vez? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡No! ¿Qué coño de regresar a la nave? Yo quiero volver a disparar Quiero volver a disparar Pues nada Nos vamos a la nave Igual ha liado Ah, no Lo hiciste chaval Nos informan De que el resto De la flota de Drex Se retira El Aris Confirma Recibido Brax Las naves de guerra restantes Se vuelven para Quartu Lo habéis hecho muy bien Así es Lamento no haber estado Con vosotros Espero que sepáis Que estaba en espíritu Encontrémonos Y sigamos esos Blanca a Quartu Recibido Capitán Nos vemos en breve Y los otros dos Y los dos De seguir apoyando Es que no lo entiendo Plasmatrono Guerreante A ver Guerreante Supone una mejora Bastante elegante Pero es que el Plasmatrono Es francoteador Igual me interesa Para las misiones En sí Bueno, sigilo o no En distancias En largas distancias Hablas, Matron Que coño A ver, vamos a pillarnos ahora Esto, a ver No El lanzador de predadores Quiero más munición Parece que estamos a salvo Lo has hecho bien Coño, ya Se me ha pasado Tipo volando En fin chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Like, favorito Si así Y recordad que en la descripción Tenéis para votar Por esto favorito El domingo Así que nada Hasta luego